Saludos, si es parte del canal, sea bienvenido, pero si no lo es, lo invito a que se suscriba. Quiero que escuche este testimonio que es muy informativo y es muy interesante. Escuche. Me llamo Chloe Cole y soy un The Transitioner. Otra forma de decirlo sería, solía creer que había nacido en el cuerpo equivocado y los adultos en mi vida en quienes confiaba afirmaban mi creencia y esto me causó un daño irreversible de por vida. Hoy me dirijo a ustedes como víctima de uno de los mayores escándalos médicos de la historia de los Estados Unidos de América. Les hablo con la esperanza de que tengan el coraje de poner fin al escándalo y garantizar que otros adolescentes, niños y jóvenes vulnerables no pasen por lo que yo pasé. A los 12 años empecé a experimentar lo que más tarde mi equipo médico diagnosticaría como disforia de género. Estaba bien entrada en la pubertad y me sentía muy incómoda con los cambios que se estaban produciendo en mi cuerpo. Me intimidaba la atención masculina. Y cuando le dije a mis padres que me sentía como un niño, en retrospectiva, todo lo que quería decir era que odiaba la pubertad, que quería que esta nueva atención sexual desapareciera, que admiraba a mis hermanos un poco más que a mis hermanas. Me declaré transgénero. En una carta que envié en la mesa del comedor, mis padres se preocuparon enseguida. Pensaron que necesitaban ayuda externa de profesionales médicos, pero resultó ser un error. Nuestro camino fue manipulado y amenazado por sus ideales, afectando a toda la familia. El especialista en género al que me llevaron dijo a mis padres que debían medicarme contra la pubertad. Les hicieron una pregunta muy sencilla. ¿Preferirían tener una hija muerta o un hijo transgénero vivo? La elección fue suficiente para que mis padres bajaran la guardia. Si en retrospectiva no puedo culparlos, fue cuando nos convertimos en víctimas del lavado cerebral de género. Me pusieron rápidamente bloqueadores de la pubertad y luego testosterona. Los sofocos resultantes, parecidos a los de la menopausia, me impidieron concentrarme en la escuela. Todavía tengo dolores en las articulaciones y extraños chasquidos en la espalda. Pero eran mucho peores cuando tomaba los bloqueantes. Un mes después, cuando tenía 13 años, me pusieron mi primera inyección de testosterona. Provocó cambios permanentes en mi cuerpo. Mi voz siempre será más grave. Mi mandíbula más afilada. Mi nariz más larga. Mi estructura ósea. Permanentemente masculinizada. Mi nuez de Adán más prominente. Mi fertilidad desconocida. A veces me miro al espejo y me siento como un monstruo. Me hicieron una doble mastectomía a los 15 años. Me hicieron pruebas de cáncer en el pecho amputado. Y no tenía cáncer, por supuesto. Estaba perfectamente sana. No había nada malo con mi cuerpo aún en desarrollo. O mis pechos, aparte de eso, como una adolescente insegura. Me sentía incómoda al respecto. Después de que me quitaran los pechos, el tejido fue incinerado. Antes de poder conducir legalmente me quitaron. Gran parte de mi futura feminidad. Nunca podré dar el pecho. Yo da. Lucho para mirarme en el espejo a veces. Todavía lucho hasta el día de hoy con disfunción sexual. Y tengo cicatrices masivas en el pecho. Y los injertos de piel que usaron, que tomaron de mis pezones. Están supurando hoy. Fueron injertados en una posición masculina, dijeron. Después de la cirugía, mis notas en la escuela cayeron. Todo lo que pasé no abordó mis problemas de salud mental subyacentes. Y mis doctores, con sus teorías de género, pensaron que mis problemas desaparecerían al transformarme quirúrgicamente en algo parecido a un niño. Sus teorías estaban mal. Las drogas y cirugías cambiaron mi cuerpo. Pero no cambiaron ni podían cambiar la realidad básica de que soy y siempre seré una mujer. Cuando mi especialista les dijo a mis padres que podrían tener una hija muerta o un hijo transgénero vivo, no estaba su... Era una niña feliz que luchaba porque era diferente a los demás. Sin embargo, a los 16, después de mi cirugía, me volví su... Estoy mejor ahora. Pero mis padres casi tuvieron la hija muerta prometida por mis doctores. Mis doctores casi crearon una pesadilla que dijeron que intentaban evitar. ¿Qué mensaje quiero llevar a los adolescentes y sus familias? No necesitaba mentiras. Necesitaba compasión. Necesitaba amor. Necesitaba terapia para ayudarme a resolver mis problemas. No afirmar mi ilusión de que al transformarme en un niño, resolvería todos mis problemas. Debemos dejar de decirles a los niños de 12 años que nacieron equivocados. Que tienen razón al rechazar sus cuerpos y sentirse incómodos con su piel. Debemos dejar de decirles a los niños que la pubertad es opcional. Que pueden elegir qué tipo de pubertad tendrán. Igual que eligen qué ropa usar o qué música oír. La pubertad es un rito de paso a la adultez. No una enfermedad a mitigar. Hoy, debería estar en casa con mi familia celebrando mis 19 años. Y en cambio, estoy haciendo una súplica desesperada a mis representantes electos. Aprendan las lecciones de otros escándalos médicos, como la crisis de los opioides. Para reconocer que los doctores también son humanos, y a veces se equivocan. Mi infancia fue arruinada junto con miles de detransicionistas que conozco a través de nuestras redes. Esto necesita parar. Solo ustedes pueden detenerlo. Ya han sido victimizados suficientes niños por esta pseudociencia bárbara. Por favor, déjenme ser su última advertencia. Gracias. like y compártalo, porque es muy buena información. Nos vemos en otro. Chao.